¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video El video se va a tratar de ¿Cuánto sé de fútbol? Bueno, mi hermano me va a hacer unas preguntas Allá atrás, allá Me va a hacer unas preguntas allá atrás Y pues, va a calificar que tanto sé de fútbol Si respondo una pregunta mal Una pinza en mi cara ¿Durante todo el video? Si Durante todo el video Pues bueno, así comenzamos el video Pues quien, el equipo más ganador de la Champions es el Real Madrid Bien Una bien, con mitad Ah, güey, no, pues Pues es que no sé, yo no soy fan de Cristiano Ronaldo, pero ¿Pero te gusta el fútbol? Yo con 180 ya No ¿Cuántos son? 136 Ah, güey, a ver por ahí Una pinzita ¿Donde sea? Bueno, ya, la siguiente España con un gol de Íñez está loco en mi cara Yabulani Ah, ya hubo la línea de Sudáfrica ¿De Sudáfrica? No ¿De Sudáfrica? Ya, ya, ya Máximo gobernador del tigre André Pierre Guignac De... ¡San Guignac! En francés Galo Atlético de Madrid Galo Atlético de Madrid Gole Hasta me tengo después Penta Pichichi y Hugo Sánchez No sé Se llama Miroslav, no, Kiosk O sea, no sé cómo se llama, pero es Kiosk Alemán En Qatar El mejor futbolista mexicano del siglo XIX ¿Eso cuándo fue? Antes del 2000 ¿Antes del 2000? ¿En el 2000 para acá? ¿Rafa Marquez? No, no Otra pinza Hugo Sánchez Hugo Sánchez No, no, pues sí Hugo Sánchez es de los 800 Ajá Argentina Con la mano de Dios No, la mano de Dios fue... O sea, pero fue en su millón En una semifinal Pero fue en su millón Pero fue en su millón Con Lola Suárez y Barbando Baradona El teatro de los sueños El de Manchester United ¿Cómo se llama? El de Manchester United Se llama... No sé No sé No sé Es que para... El trapo El trapo Bien El equipo Tres equipos Monterrey Pumas El tigre Bien El gigante de qué? Bavaria ¿Eso adonde es en España? dos bávaros ah ya vaya la Juvventus la Roma es la Roma no pero primero la Juvventus 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 No, no sé. A Maradona. Ah, sí, sí. Carajo. ¿Mario Gilo? La bombonera. Debo equivocar. El maracaná. Ah, no, es bueno. Es un pregunto que tú, bolero, debes saber. No, no, no. No, 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 no. No, es un pregunto que es la inspirada fuente. La viuda es ilócula. Salud. En el Saluburk, 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 perdón, en Italia, y a quien se le entrega, al goleador, Mario Ketze, Mario Ketze, de Alemania, por último, se te ocurre, al lado de ustedes dije que están jamas y que sean unos pat devoir y que no puedan que hacerse serien Suena Palabra Vamos a ver Eres ah está bien no una pinza tras otra pinza no ah 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 8 ah ah no 9 9 es que me quedé con eso de 20 y tantos es que me quedé con eso de 20 y tantos otra pinza es donde sea en la cara ah wey me saliste que en la cuanta los rosa meris los rosa meri los rosa los rosa meri los rosa meri los rosa meri de la roma no 3 de los de rusia no se a milan no mames un poque muy futbolero si bueno pero yo no sé de milan los rosa meri los rosa meri los rosa meri 4 4 4 4 5 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 6 6 6 6 6 7 7 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 15 15 15 15 15 15 20 19 20 19 20 20 20 20 La Jun 5 Creo que hace mas fácil que me hubieras dicho 5 mexicanos que jugaron en Holanda No, no, ya no las siento No, no, ya no No, ya no, ya no Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Me duele la cara, me duele Las chiches Las cepillas No se me siente Pero pues bueno Espero que les guste este video Y creo que vamos a hacer Una sección de ¿Cómo se llama? ¿Cuánto sabes de geografía? De la PCA Creo que vamos a abrir una nueva sección En eso Y espero que les guste el video No se olviden de seguirme En todas mis redes De seguirme en YouTube Facebook TikTok Instagram Porque Twitter no tengo Suscríbanse, denle la campanita, denle like Y por aquí la editora No se que vaya a poner No se que vaya a poner Pero acabo de poner algo Aquí, aquí o acá Bueno, hasta aquí el video de hoy Y espero les guste Y nos vemos en un próximo video Adiós Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!